A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludos moteros para todos nuestros televidentes Soy José Velázquez, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar lo que ocurrió anoche Tal y como se lo estoy contando El accidente de Metrolínea, el conductor irresponsable Que pensó que estaba dejando el triciclo Del hijo en la sala de la casa Y dejó el bus encendido Parqueado y sin frenos Se fue contra una vivienda en Piedecuesta Ocasionó toda una tragedia Vamos a hacer un balance completo de lo que pasó También les voy a mostrar Cómo Se ocasionó un daño ambiental Por robo de combustible Un tipo Que denunció que su finca se estaba contaminando Pero no dejó entrar a la policía Ni a los técnicos de Ecopetrol Cuando fueron a mirar ¿Por qué no dejaron entrar y la policía entró? Resulta que era que porque Ahí mismo se estaban robando El combustible del poliducto de Barranca Bermeja A Bucaramanga Los residentes del barrio Diamante 2 Hicieron una protesta hoy Yo Perdón, ayer Yo los hubiera acompañado Y los hubiera convocado mucha gente Que fuera allá Pero lástima que no hablaron a tiempo ¿Cómo es posible Que por construir Disque la estación de buses de Metrolínea Y una obra que están haciendo allí Un constructor privado Le compraron unos terrenos del municipio Unos terrenos que son de reserva forestal Una reserva De plan manejo DNI Manejo integral ¿Cómo es posible que se la vendan a un particular Y quieran construir Y quieran talar 120 árboles Tras de que hay calores Hay sequía Y una empresa constructora Quería derribarlos Donde la gente del barrio Va a relajarse A fresquear Con estos climas tan horribles Que están haciendo Pero vea La comunidad se paró en la raya Y por lo menos Con la directora del área metropolitana Que por fin hizo algo Doña Consuelito Lograron hacer algo El día mundial Contra las minas Quebrapatas ¿Qué hicieron? Si convocaron a realmente Los afectados Porque por allí Yo no vi a ninguna De las personas Del lugar Jesús de Nazaret Ni a la tía Yolanda González Que era la persona Que más ha trabajado por las minas Y la que menos Sale en los medios Dando pantalla Como los gobernadores Alcaldes O los que dicen De las campañas contra minas Los campesinos Del páramo de Berlín Que iban a venir a protestar Este viernes Ya no lo van a hacer Ya no van a cerrar La vía Cúbota Solamente van a Decirles a la gente Del área metropolitana Que no los dejen solos Cuando el gobierno Que les prometió Que les iba a pagar Por cultivar frailejones Y cuidar las fuentes de agua Por lo menos No los dejen morir de hambre Comenzamos de una vez Porque tenemos Bastante información ¿Qué pasó Con ese accidente De Piedecuesta Con el bus de Metrolínea? Con uno de ellos Buenas tardes Bienvenido al Canal Tron Bueno Nadie ha venido Hasta el momento A responderles Por este hecho No, hasta el momento Nadie se ha reportado Estamos a la espera De que presenten Pues los directivos Para que podamos Empezar a solucionar El inconveniente ¿Cuántas personas Vivían acá? Aproximadamente Vivíamos 17 personas 4 niños Y lo que son 4 niños Y 13 adultos Vivíamos en el mundo ¿Cómo pasaron ustedes La noche? Pues Dormimos en las casas De los familiares Obviamente La preocupación Son situaciones Que no se pueden Expresar en ese momento Pero no Afortunadamente Se puede decir Que estamos muy bien Y que Esperamos ver Que se puede solucionar ¿A ustedes les ha tocado Ustedes mismos Vigilar? Porque hay muchos Curiosos Vecinos Gente que ha querido Incluso ingresar a la vivienda Y saber cómo quedó Sí, pues En el día de ayer Mandaron un vigilante En el cual Nos colaboró Un momento Pero obviamente Nos tuvimos que llegar Hasta cierta hora De la noche Por la misma razón Vienen muchos Curiosos Perdón Personas que Pues aprovechan Obviamente Del caso desafortunado Que está pasando Y obviamente Vienen a aprovecharse De las pocas cosas Inservibles Que pudieron Quedar ahí En el domicilio Finalmente ¿Qué ha pasado Con los buses? Ustedes denunciaban ayer Que es constante Que ellos los parquen Durante toda O en toda esta vía ¿Hoy no se ve ninguno? La verdad Hoy no se ha visto ninguno Generalmente Siempre son 3, 4, 5, 6 buses Que parquean Cosa que No debería ser así Es una zona residencial Obviamente Es solo un parqueario Metrolínea En el momento No se ha Solamente han pasado Alimentadores Ningunos padrones Ningunos P8, P12 Han pasado obviamente Porque ellos son conscientes De la situación Que se está viviendo Y no tienen La suficiente Madurez Ni la cara Para venir a Afrontar la situación Con nosotros ¿Van a demandar? Ya está en tabla La demanda Y estamos esperando Que llegue el perito Para poder esto Hacer el censo De la pérdida De las cosas Muchísimas gracias Pues aquí les contamos En la siguiente nota Cómo fue toda esta emergencia Que por fortuna Y milagrosamente No cobró Ni heridos Ni víctimas fatales Las pérdidas Las pérdidas Son invaluables Absolutamente todo Fue consumido Por el fuego La hija Perdió lo que es El salón de belleza Que no era comercio De ella Aquí la sala Totalmente Todos los muebles Nevera Cocina Todas las habitaciones Eso no Queda todo inservible El ropa Todo Prácticamente Y arriba Todo totalmente Separosamente Todo ¿Una moto También? Hay dos motos Milagrosamente Los 14 habitantes De esta vivienda En Pidecuesta Se salvaron En ese momento Cuando sentí el impacto Y yo pensé Que era un terremoto Fui a salir Por la puerta Pequeña Y ya no había Porque estaba Totalmente cerrada Con una nube Una vaina Entonces di la vuelta Por la vida La niña La niña Se me Papá Que no hay que Todas Le entró como en show Mami Controles Y controles Y yo dije Pero no es terremoto Porque no tiembla Entonces ya salí Y entonces El señor del bus De Metrolínea Apenas estaba acabando De llegar Porque dejó el carro Prendido arriba Y sin trancarlo Ni nada Se le rodó Y él corriendo A la pata Del bus Para ellos La responsabilidad Es de Metrolínea Pero hasta el momento Ningún funcionario De esta entidad Se ha hecho presente Nada No lo hicieron tampoco O sea Hasta el momento No han respondido Nada Nadie De Metrolínea Nada En un comunicado Metrolínea Responsabilizó Al operador Movilizamos Por la colisión Del patrón P8 Oriente Noticias Se comunicó En varias oportunidades Con el gerente De este operador Pero no obtuvimos Respuesta Ahora las familias Ya adelantan Una demanda Hay que poner La demanda Hay que poner La demanda Porque no podemos Quedarnos totalmente En la calle Porque quedamos En la calle Prácticamente Con la ayuda Con la ayuda De familiares Y vecinos Ellos lograron Pasar las siguientes Horas En la emergencia Pero requieren Un rápido accionar Por parte De las autoridades Mire Otro almacén Vayan a los más caros Que tienen que responderles Por eso Que se le quemaron Los motos Cotizaciones De Bueno por decir algo Motos Auteco Entonces que vayan A motos y motos Y vayan A otro concesionario Y coticen A motos Sin descuentos Ni nada Lo mismo Que los muebles Que las sábanas Que los colchones Que las chancletas Que los cucos De la señora No vayan A la plaza de mercado A pedir las cotizaciones Vayan a los mejores Almacenes De marca De ropa interior Para que le den La cotización De todo De todo De todo Hasta de las toallas sanitarias De todo De todo lo que tenían Porque todos Se lo tienen que pagar Pero lo más triste Es que Metrolínea Le echa la culpa Que dice que Que el que tiene que responder Es el operador Y el operador Dice que no Que Metrolínea Se están tirando la pelota A la gente Le maman gallos Para responderle Eso sí Cóbrenle hasta la risa Para que no hayan Conductores irresponsables Y ojalá Me tienen a la cárcel A ese conductor Que parece que está parqueando El triciclo del hijo O la Bueno No digo nada más Pero como se le ocurre Ese descuido ¿Qué tal ese descuido? ¿Por qué fue? ¿Qué dice la información? El pánico se registró Sobre el 1 y 30 de la tarde Cuando este bus De Metrolínea Se encontraba aparcado En una calle En el barrio San Marcos De donde rodó Hasta chocar Con esta vivienda Vecino Para arriba Pues probablemente La situación No ocurrió No se sabe todavía Habrá que La investigación Será la que dice Si hubieron fallas humanas Fallas mecánicas No podemos decir todavía Las razones Lo que si es cierto Que el vehículo Al estrellarse Contra la casa Probablemente Los conductores De corriente Del vehículo Sufieron alguna verida Causante de eso Hubo el incendio Se han realizado operativos Se han realizado operativos Para dar movilidad En este sector Teniendo en cuenta Que los buses Se estacionan acá Esperando El siguiente turno Tiempos que llegan a ser Entre 15 a 30 minutos Lo cual Pues genera una molestia Para los vecinos Teniendo en cuenta Que por el tamaño De los buses Destruyen la visibilidad De sus casas Dan ciertas sombras Sobre la rampa De cabecera Pues también hemos tenido Que hay oportunidades En donde llegan a haber 4 o 5 buses A raíz del golpe Se presentó un escape de gas Que hizo que el bus Se incinerara Y dejara inhabitable De la vivienda Arriba la casa Estábamos con mi esposo Y mi papi En el primer piso Y en el segundo piso Estaba mi suegra Mis dos cuñados Y un niño Pero uno de ellos Es especial Él tiene un problema En la cabeza Pues sentimos el estruendo Y nosotros quedamos Enchón No sabíamos que hacer Nosotros gracias a Dios Que el carro No tapó la entrada Y alcanzamos a salir Por un huequito Que quedó ahí Y mi suegra Y ellos salieron Por el patio Por atrás hay una reja Y ahí por una escalera Ellos alcanzaron a salir Gracias a Dios Sí, no Y que perdimos todo Quedamos sin nada A mí me parece terrible eso Y me parece Que el señor de Metrolina Es muy irresponsable Porque el salón Era con lo que yo trabajaba Y manteníamos Mi familia Mi esposo Lleva dos años Incapacitado Una pierna Y nosotros Ahora de qué vamos a vivir Por la irresponsabilidad De un señor Tal vez Probablemente por el golpe Del vehículo Sobre la estructura Y se generó Un incendio por gas Y afectó Pues ahí A la parte del gas Y luego el incendio Se generalizó Por todo el vehículo Y de ahí pasó A la vivienda Que quedó totalmente afectada Bomberos de Piedecuesta Tuvieron que utilizar Todo su parque automotor Para controlar El escape gas Bomberos que atendieron La emergencia 12 bomberos Atendiendo la emergencia Con 3 máquinas De bomberos voluntarios De Piedecuesta Y 2 máquinas De bomberos Bucaramanga La zona Además se quedó Sin energía Debido a que El bus padrón Derrumbó un poste Por fortuna No hubo personas heridas Gracias la situación No hubo personas heridas Pero La señora De Salón de Belleza Si se ganaba 50 mil pesos diarios Tienen que decir Que se ganaba 200 Porque el abogado Le quita la mitad Entonces Y los trámites Y los descuentos Y no sé qué más Y la destapilleta Esa cosa No le queda Sino los 50 mil pesitos Porque si pide Dice que se ganaba 50 mil diarios Le van a llegar Solamente 10 mil De indemnización Así es Entonces pilas Yo los estoy orientando Cómo son las cosas Saludo motero Para nuestros televidentes Que siguen con nosotros ¿Dónde es que debemos Comprar motos? Pues en motos y motos ¿Por qué en motos y motos? Porque es que aquí Hay la gran feria del crédito En motos y motos Hay motos sin cuota inicial Descuentos De Hasta 200 400 mil pesos Dependiendo de la cilindrada De la moto En motos y motos Le hacen realidad El sueño De tener moto propia Además le regalan El SOAT SOAT gratis Por eso Debe usted comprar La moto sin cuota inicial En motos y motos Motos y motos En Lebrija En Piedecuesta La calle 11 con cesta En Girón En el poblado Y también en Bucaramanga Una cuadra abajo De la glorieta Del parque San Francisco Boulevard Santander Con carrera 20 Y en la carrera 27 Con calle 52 Motos y motos ¿Qué tal esto? Denuncian Que hubo un derrame Disque de petróleo Que hubo un derrame De combustible Que se está contaminando En la cielaga Y resulta que van a entrar Los técnicos de Ecopetrol A reparar el daño O a verificar Por qué Se estaba derramando El combustible Y resulta que el dueño De la finca No los deja entrar ¿Por qué? Porque en esa misma finca Estaban robando el combustible Y fueron ellos Los que ocasionaron La tragedia Por eso Se tocó entrar Con policía El derrame El crudo Se presentaba En esta finca Barranca Bermeja Donde secretó La emergencia ecológica Ya que contaminó Un humedal Generando la muerte De varias especies animales También gracias Al compromiso social Que tiene la empresa De Ecopetrol Cuando informó Sobre el derrame De crudo Sobre un sector Del poliducto La policía acude Al sector Allí entra Con los ingenieros Porque inicialmente El dueño del previo Se había negado A que los ingenieros Los técnicos De Ecopetrol Ingresaran Para qué daños Se habían causado Y repararlo Ante la negativa Ellos acuden a la policía Y justamente La policía Le hace el acompañamiento Las investigaciones De la policía Apuntan A que al parecer En el lugar Se extraía de manera Ilegal combustible Y quienes lo hacían Le causaron daño Al poliducto Generando el derrame La policía nacional En coordinación Con la Fiscalía General De la Nación Evita Un daño ambiental De grandes dimensiones Y también Gracias al compromiso Social que tiene La empresa De Ecopetrol Cuando informó Sobre el derrame De crudo Sobre un sector Del poliducto Mientras expertos De Ecopetrol Se comprometieron A tratar de recuperar El humedal contaminado Bueno Eso pasó Por el derrame De crudo Y por el No por el Derrame de crudo En sí Sino por el robo De combustible Saludos A mi amigo Nicolás Salcedo De la banda Tiene una banda De rock Nos invitó Al grupo De los renegados Dice Estamos esperando Que todos Nuestros seguidores Nos regalen Un voto Para la banda Porque pasamos De motoclub De motoclub En cuáles A la carrera A la carrera A la carrera Del diamante Del diamante Nos convocan Vamos a ir A protestar Y pararnos En la raya Si es necesario Todos los motociclistas Vamos también Convoco para que vayan Todos los motociclistas Porque no es posible Que por querer Darle gusto Y enriquecer A los operadores De metrolínea Y a enriquecerse Unos poquitos Construyendo Edificaciones En un área Reserva forestal Vayan a tumbar 120 arbolitos Por Dios 120 árboles Que es donde La gente del diamante Dos Sare a caminar A refrescarse Ante Estas olas de calor Tan terribles Tras de que están muriendo Animales por la sequía Y la sequía ¿Por qué será? Porque tumban Los árboles Que son los que Retienen con sus raíces El agua Y por lo menos No permite que haya Tanta sequía Ni tanto calor Ni que se leven Las temperaturas Además El follaje De los arbolitos Transforman El óxido Y monóxido De carbono Lo transforman En oxígeno Evitan mucha contaminación Y que los enfermemos Pero no Unas bellezas Compraron el lote ¿Quiénes vendió el lote? Hay que investigarlo Si hay que meter a la cárcel Tanto a los que compraron Como a los que vendieron Y a los que quieren Tumbar los arbolitos ¿Qué dice la comunidad? Los malditos Politiqueros Y nosotros Somos luchadores Si a esto se va A las manos Yo a la casa Y traigo la motosierra Y a la puta Que se me presente delante Lo parto Así soy yo Defendemos el parque Defendemos el agua Y gráveme Los ánimos se calentaron Cuando un grupo Aproximado de 100 habitantes Del barrio El Diamante 2 Se opusieron Al cerramiento del parque Que por más de 45 años Ha existido La propiedad de parte De los señores Hernando Jaime Escarreño Germán Leonardo Durán Castellanos Y Henry Jaime Escarreño El ESMAD y la policía Tuvieron que intervenir Cuando los manifestantes Bloquearon la entrada De buses de metrolínea A la estación de provincia Para que vengan Y nos apoyen A nosotros En el cuidado En el no dejar Que estos constructores Piratas Estos ladrones Se apropien De nuestro parque La orden que avala La construcción En esta zona forestal Va en contravía De los límites Permitidos por la autoridad ambiental Solicitar la revocatoria De esa licencia Como quiera Que no hay ninguna razón Para que en una zona De protección Que por sus características Geológicas Por la inestabilidad Que eventualmente Puede generar Este terreno Que ha sido relleno Por la proximidad Al borde del talud Y es que en el sector Hay 130 árboles ¿Sabe qué es un árbol? ¿Usted sabe qué es un árbol? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es un árbol para usted? Nosotros somos pacientes Pasamos cartas Y todas las cosas Pero al gobierno Nos tocas así Presionar a toda la gente Toca las malas A las buenas No se puede hacer nada Puede tener la comunidad Plena seguridad Que no vamos a permitir La tala De un solo individuo De los que existen Aquí en este sitio A su paso Representantes de la CDMB Señalan que la ley 1294 Está siendo incumplida Y que quienes vendieron La propiedad Que es considerada Como pública Cometieron un atropello Eso no son inventos Eso siempre se ha establecido Y es muy claro Ahora no sé Cuáles fueron los motivos Porque el señor Curador Urbano Número 2 Le da licencia De construcción Sabiendo esta restricción Que tiene Mucha gente Saca sus mascotas Debidamente Higiénico La comunidad Colabora con los riegos Con el Pueba las matas Conserva los árboles No sé No sé en qué momento Con este desastre ambiental Que se está sucediendo En el planeta Hay todavía gente Con esa mentalidad De poder Vender un bien Público Los vecinos del sector Ya han instaurado demandas Ante la Procuraduría Y ante el Tribunal Administrativo De Santander Sin embargo Los intereses personales De nuevo Están por encima De los generales Nunca puede estar Por encima Del interés General Del interés Particular Por encima Del interés De la comunidad Del interés General Nunca A ver Doña Consuelito Usted que la Cacarea tanto Como una gallina Vieja Y que A la hora De actuar No actúa Ay la quiero ver Ahí así como la vivo Yo actuando Doña Consuelito Entonces No vaya a permitir Que esa masacre Bien por el ingeniero Abelardo Zavala De la CDMB Bien por la comunidad Y hay que tumbarlos Y hay que además Si es necesario Presentar demandas Penales por un árbol Que tumben Hay que meter a la cárcel También al curador Urbano Si está cometiendo Algún delito Si pasó por encima De la ley Porque violar Las leyes ambientales Es como si usted Matara un ser humano Matara un arbolito Matara un animal Entonces Eso tiene Sindicaciones E implicaciones severas En el código De procedimiento penal La ley 906 Hay que meterlos También Y la ley ambiental Por eso Quiero ver los truchas Con eso En bocas Uno de los sectores De Girón Y el Café Madrid Donde han encontrado Mataderos de burro Mataderos de De caballos Ahora encontraron Mataderos de marranos En unas condiciones Los marranos Encima del popó Estaba terrible No criados Higiénicamente Y ahí viene ¿Para dónde van esos marranos? La carne de esos marranos Para las alzamentarias baratas ¿Por qué para las alzamentarias baratas? Para los que compran Le venden a usted Ay tan ricas las hamburguesas Tan baratas Pues claro Usted no sabe Que se revolcaron Toda esa carne En medio De todo el popó De las vacas De los perros Y de los marranos Ah pero Porque a usted Le complace Que compre hamburguesas baratas Pero mire Hay un sitio De hamburguesas baratas Y de calidad Marjucos Marjuacos En los naranos Y carbón y leña En el parque Turbay Allá le venden Carne de primera De raza seleccionada Y cerdos criados En fincas En Perdón En porquerizas Con todas las condiciones Higiénico-sanitarias Pero vea lo que He encontrado La pichera Y ahí Esas son De las asalimentarias Baraticas Por eso yo también Les recomiendo Que cuando Vaya a comprar Carne buena Compra en Carfrisan Porque en Carfrisan Le meten carne De primera calidad Tanto de cerdo Como de res Para elaborar Todos los productos En Carfrisan Y no Ellos nunca Le compran A esos que venden Marranitos Carne de cerdo Muy barata Miren la pichera En la que se crían Esas de carne barata El operativo Se desarrolló En el corregimiento De bocas Donde los porcinos Permanecían En pésimas condiciones Allí son sacrificados Para luego Comercializarlos Como perniles O como lechona Pues toca tener en cuenta Que todas estas Empresas Todas estas Avícolas Y que tienen que ver En general Con lo que tiene que ver Con el medio ambiente Deben de cumplir Las condiciones Específicas Las cuales se encuentran En muchos medios Y reciben capacitaciones Por parte de diferentes Entidades Con el fin de evitar Estas anomalías En el lugar No existían Las mínimas condiciones De higiene Y además de que los cerdos Viven sobre su excremento También se estaba generando Un grave daño ambiental Al río de oro Se encontró En su interior En una finca 580 porcinos Aproximamente Los cuales no cumplían Las condiciones Higiénico-sanitarias Es de anotar Que exponían Sus residuos sólidos Y líquidos Al río Lebrija De igual forma Se llevaban a cabo Dos capturas De dos personas Las cuales quedaron Judicializadas Por el delito De contaminación ambiental Las autoridades Insisten a los consumidores Sobre los cuidados Que deben tener A la hora de adquirir La carne de cerdo Ya que estar contaminada Podría causar Un grave daño A la salud humana Por eso es mejor Que compre Las carnes frías En Carfrisan Carfrisan Carne frías De Santander Miren los niñitos Deben decirle A sus papás Y decirle No papá Yo no me como Esta sachicha Si no es de Carfrisan Yo no me como Este jamón Para el perro caliente O para el sándwich Si no es de Carfrisan No Por eso Debe ir directamente A Carfrisan Para que usted Evite comprar pichelas Y además Que contamina El medio ambiente Usted como niño O como adulto Debe propender Y apoyar A las empresas Primero que sean Santanderianas Y segundo también O lo más importante Que no contaminen El medio ambiente Después de la pausa Les voy a mostrar Que pasó en el día mundial Contra las minas Quibirapatas Porque no aparecieron Los del hogar Jesús de Nazaret Los campesinos Del páramo de Berlín Que ya no van a protestar Según el alcalde de Tona Un estudiante De la UIS Acusa A un profesor De matoneo Que le cayó mal Al profesor O el profesor Se lo pidió No se lo quiso Ahora Alguna pendejada pasó Y de todas maneras El tipo La siguió acosando La siguió molestando Y le matoneó Entre la misma universidad Y ridiculizándola Adelante de sus compañeros También le voy a mostrar Cómo abrieron Pasos ya Por la vía Curos-Málaga Luego del derrumbe Que se presentó En el sector de Santa Bárbara Motivo de la lluvia De antenoche Después de la pausa Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio El mejor sabor En carnes frías Carpizan Lo mejor es Carpizan Haga rendir su dinero Compra aquí Un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor En carnes frías Carbón y San Lo mejor es Carbón y San 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el certificado nacional Tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Lista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar 4 Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander El mejor sabor Carne es fría Carfri San Lo mejor es Carfri San Fit4 Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Saludos para Don Pedro Chaparro El papá de Alfonso Pineda Chaparro Que es fanático de Impacto Y que regaña al hijo Alfoncito tiene que regañarlo también cuando no vea Impacto Porque Alfoncito lo pasa viendo novelitas Mira ahí Alfonso Alfonso Pineda Chaparro También saludos para el Tico Marín De Olímpica Estéreo Para Junífero De todos los que son mis televidentes fieles Como Claudio Pagotti también DJ Yeyo de La Vallenata Que también nos está sintonizando A Wilfrido El reportero gráfico de RCN A Rocío Chica A Sergio También a Oscar Gerardo Hernández Del canal Caracol ¿Quién más? A los muchachos de la emisora de la Policía Nacional Y a los del Ejército Nacional La emisora 92.9 del Ejército también Y 91.7 de la Policía Que son fanáticos de Impacto Muchas gracias A Suárez Que siempre nos hace el saludo motero A los soldados De la Quinta Brigada del Ejército Nacional Del Batallón de Servicios al Combate A todos los suboficiales A los sargentos Que siempre me colabora Bien sargento Placer saludarlos También al General Zapateiro Y al Comandante del Batallón de Servicios al Combate Seguimos Día Mundial de las Minas Contra las Minas Quebrapatas Perdón El Ejército Nacional Sandra Cacua Y el General Zapateiro Nos convocaron Para que estuviéramos Allí estuvimos los periodistas Celebrando este día Preguntándole a la gente Pero lástima que yo no vi por ningún lado Yo sí, sí vi, perdón Pero no vi que nadie entrevistara A la directora del Hogar Jesús de Nazaret Que siempre ha recibido Sin pedirles carnés Sin pedirles nada A los campesinos Que son víctimas De las Minas Quebrapatas La invitación del Ejército Nacional A toda la población Es a que remangue su pantalón O se coloque una cinta De la pierna derecha Como símbolo de apoyo Y acompañamiento A las víctimas De estas minas antipersonales Pues mi accidente Fue hace más de 20 años Donde sufrí pues Soy víctima del conflicto armado Donde perdí la pierna del brazo De estos el 39% Son civiles Es decir 4.134 víctimas Pero con la ayuda De todos estos programas Hemos podido salir adelante El principal objetivo De esta campaña De sensibilización Es que la comunidad Conozca todas las acciones Importantes Que desarrolla La Fuerza Pública Para desactivar Estos artefactos Improvisados Sembrados Por las organizaciones Armadas Ilegales Que han afectado No solo a personal militar Sino a población civil Invitamos a todos Los santandereanos A remangarse Como un homenaje A esas personas Que fallecieron Víctimas De las minas Antipersonales Y es muy satisfactorio Decirle a los santandereanos Que nosotros no tenemos Ninguna víctima Desde el año 2011 Somos un ejemplo A nivel nacional De seguridad Y tenemos Programas De desminados Humanitarios Sobre todo Concentrándonos En municipios Como Carmen De Chucurí Con esto Estamos nosotros Presentando una protesta Agradeciendo la colaboración Del señor gobernador Para hacerle Concientizar al país De que esta práctica Abominable Tiene que terminar Nosotros estamos haciendo Una campaña Muy importante Desminado En el municipio De San Vicente Y el Carmen Otrora Área de bastantes Afectaciones Y ya hemos neutralizado Más de 35 Artefactos explosivos La primera brigada Seguirá adelantando Este tipo de campañas De sensibilización En los municipios De su jurisdicción Buscando que la comunidad Conozca las actividades De prevención Lo que dice En la campaña De minas Contra las minas Quebrapatas Porque La verdad Esto está muy difícil Para el hogar Jesús de Nazaret Que recibe A los campesinos Que rechazan Los hospitales Que rechaza A todo el mundo Por eso es importante Que apoyemos todos A las víctimas De las minas Antipersona ¿Dónde debemos capacitarnos? Pues en CENTAC CENTAC Está ubicada En la carrera 27 Número 2045 Vaya directamente A CENTAC Para que De una vez Le hagan el Descuento Del 100% De la matriculación No le cobren Se la financian Y usted lo va pagando A medida que va haciendo El curso Lo va pagando Son cursos prácticos E intensivos Usted debe acercarse Ya Y recibir gratis El valor de la matricula Para que se capacite En mecánica De motos La parte eléctrica La parte mecánica Para que se capacite También Reparando computadores De mesa De escritorio Portátiles Celulares Reparación de neveras De aire acondicionados Para que aprenda Mecánica automotriz Para que aprenda Soldadura Las mujeres Para que aprendan Belleza Bisutería Perfumería O hay mujeres Que están aprendiendo Mecánica de motos Como me gusta ver A esas mujeres Soldadura y ornamentación Manejo de maquinaría pesada Capacitación en alturas Perfumería Ya en CENTAC Llame ya Llame ya Si quieres 699-99-11 632-49-55 CENTAC Carrera 27-20-45 Diga que va a dar parte De impacto Para que no le conen La matrícula Y para que usted Puede estudiar Entre semana En la mañana En la tarde En la noche O los fines de semana Si usted trabaja O estudia Pero capacite En CENTAC Seguimos Los campesinos Del páramo de Berlín Dicen que ya no van a procesar Perdón Primero Déjenme saludar A Airo Suárez Salferes Que nos comentó Que un policía Golpeó a un muchacho De 14 años Y a otro Y a otra persona En el paseo De comercio En el centro De Bucaramanga Saludos A Nicolás Salcedo Alejandra Gómez Acero A Dacar Smith A Ferney Laguado Mi amigo De los renegados Que nos está sintonizando A esta hora ¿Qué dicen los campesinos? ¿Qué dice el alcalde de Tona? Van a paralizar La vía Bucaramanga Cúcuta Van a cerrar A la altura de Berlín Porque con la declaratoria De Páramo Ya no le van a dejar Cultivar cebolla Ni papa Porque contaminen Ni dañan Pero que le van a pagar Un sueldo Pero que eso sea rápido Y efectivo Y no que le más me engallo ¿Qué dice el alcalde de Tona? Según el alcalde de Tona Francisco Javier González La mediación de la administración seccional Evitó un bloqueo De la vía de Cúcuta Pero sí Se programó Una gran manifestación Y movilización El próximo viernes 11 de abril En Bucaramanga Ayer acordamos Con la comunidad Y pues escuchamos Es que ellos Van a hacer una Movilización pacífica A la ciudad de Bucaramanga El próximo viernes 11 de abril Donde se espera Que entre 500 A mil personas De este corregimiento Se dice que más Van a hacer Digamos una caminata Reitero pacífica Y donde esperamos Que pues precisamente El área metropolitana Entienda Que no pueden ser Nuestros campesinos Los paganos De esta Digamos Declaración De la línea de páramo Cuando nosotros No tenemos nada que ver allí Ni hemos contaminado Y todo lo contrario Le hemos dado el agua Y le seguimos dando El agua a Bucaramanga Con el embalse Que se va a abastecer Totalmente De nuestro río Tona González reiteró Que hay totales Rechazos Indignación Por la determinación Del Ministerio de Ambiente Que acaba de tajo Con una tradición Agrícola centenaria En la región Realmente nosotros Los agricultores Los campesinos De Tona Somos hoy Considero yo Con estas palabras Los paganos De esta presión De agua Versus oro Y resultó que Que ahora El tema es Si al oro Si al agua Y no al agro Porque realmente Los perjudicamos Somos los campesinos De Tona Prácticamente Berlín Estaría acabándose Completamente 5 mil habitantes De nuestro corregimiento Quedarían completamente Desplazados Sin trabajo Porque no podrían Allí desarrollar Ninguna actividad económica Los toneros Y particularmente Los berlineses No encuentran Una explicación Ni justificación A la radical decisión Como que no alcalde El alcalde Como que le falta Macuca Como que le falta Inteligencia Que le falta Más materia gris Ojo alcalde Como que no van a Como que se van a morir De hambre Mire Si usted es buen alcalde Usted gestiona Un proyecto turístico ¿Cuál proyecto turístico? De que las aguas De que siembren Frailejones De que siembre todo Para que se vea bonito El páramo Además Un proyecto turístico Para que hayan Muchas lagunas Y la gente vaya Y cultive truchas Y vaya la gente A pescar trucha Y le cobran A tres mil A dos mil pesos El kilo De pescado que pesque Yo soy uno Que soy aficionado A la pesca Y me voy a pescar truchas Al páramo de Berlín Y si yo voy a pescar truchas Yo tengo que ir A quedarme en pleno páramo En un hotel ¿Cierto? Entonces Va a haber trabajo Va a haber empleo Para las camareras Para los que cultivan Para los que venden Los que compran Para los que atienden El hotel O sea alcalde Y como ese proyecto turístico Pueden abrir miles De otros proyectos turísticos Desarrolle un buen Proyecto turístico Y capacite a esa gente Para que Se Aprenda A tratar a los turistas Y hagan platica Pero no solamente Es que de la cebolla Y de la papa Es que se vive No Jesucristo lo dijo No solamente De pan vive el hombre Entonces mire a ver Desarrolle Presente iniciativas Presente proyectos Al gobierno departamental Y al gobierno nacional A las entidades del estado Hay muchas cosas Por hacer alcalde No puede decirle usted Que no Así no A mi me da tristeza Cuando la gente habla así Dice No estos son los mandatarios Que eligieron la gente Para que lo representen Que vergüenza Un estudiante Una estudiante De la UIS Acusa a un profesor De la UIS De matoneo ¿Cómo así matoneo La universidad? Sí Un profesor Que se burla de ella Algo pasó Sería que la nena No le accedió A las pretensiones Del profesor ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió Realmente, William? Ella es rubia Y la estudiante De la Universidad Industrial De Santander Denuncia que Desde hace dos años Un profesor La ha sometido A toda clase De abusos Y sobrenombres Entonces El primer apodo Fue rubeola Yo le dije Que por favor No me llamara De esa manera Que mi nombre Era Rubiela Yo llegué A tener seis Rubeola Virus Peste Epidemia Y pseudomonas ¿No se acorda De alguno De los microorganismos Que trabajaban En mi espalda? Ay, otra vez ¿En serio? ¿De ahora? Pseudomonas La universitaria Manifestó Que incluso el docente Lleva al salón De clases Un perrito Para humillarla A ella Y a sus compañeros Y cuando usted va A responder Le dice No, no, espera Entonces coge Y llama Simulando a su perro ¿Sí? Y luego ¿Cuál le dice? Le cuenta a los demás Ay, es que Rocky Es mi perro Y sabe más que ustedes Y cosas así Según ella Las constantes persecuciones Psicológicas Del docente Le han impedido Graduarse Escuché muchísimas veces Que nunca me iba a graduar Que él era Todo poderoso Ni potente Que él hacía Lo que quería Sí, que yo Tenía que someterme A todo eso Y es que esta situación No solo se estaría Presentando con ella Sino con el resto De universitarios Ante el caso El profesor de bioquímica Rodrigo Torres Expresó que con la estudiante Solo estuvo cuatro meses Y negó lo sucedido Ella me hace unas acusaciones Que según ella Durante dos años Le he hecho matoneo Eso es totalmente falso Porque yo La tuve estudiante En dos cursos Durante solamente un semestre El proceso de supuesto matoneo Ya ha ido a manos Del bienestar universitario Y de la rectoría Además de entes de control Como la procuraduría La cual va archivo Parece que el profesor Tiene acento chileno ¿Qué hace un chileno Trabajando ahí? Es porque debe ser bueno Pero si es mal elemento Como persona Mejor que lo saquen Si no miramos A ver qué campaña Hacemos Y lo mandamos Para Chile otra vez Para que vaya En el terreno Tiempo Porque así Que está dando duro Bueno Seguimos ¿Dónde es que usted Debe ir a comprar las motos Para que evite los problemas De metrolínea Que metrolínea Que no paga Que no responde Metrolínea Que no llega a tiempo Metrolínea Que cuando pasan los buses Pasan llenos ¿Dónde lo debemos comprar? Pues aquí En la gran feria de crédito Motos y motos Motos sin cuota inicial Con descuentos De hasta De empezando Desde 100 mil Hasta 400 500 mil pesos La Kinko Fly No vaya a otra parte Solamente en motos y motos Cuando vaya a comprar Motos piense Solamente en motos Auteco y Kawasaki En motos y motos Carrera 27 Calle 52 En Lebrica Cerca al parque principal En Piedecuesta En la calle 11 En la calle 11 con Cesta En Quirón En el barrio Puebla Y en Bucaramanga También en la principal En motos y motos Calle Carrera 20 Número con Boulevard Santander Bajando a la Oriente del parque San Francisco Una cuadra Saludos Para Octavio Rojas Para Octavio Rojas Que nos está Sintonizando Para Claudio Patricia Melón Trabajadora de Bavaria Para Alex Sierra Alex Sierra Ramírez Que nos está viendo Siempre en el barrio Villabel Para mi amigo Lizardo Rocha Y todos los mototrabadores Ahí en el campanazo Para Muebles M&M Para Araque Becerra Para Bradimir Ardila Para mi amigo Carlos Reyes De Morro Rico Y su señora esposa Carlitos Y a su esposa Que son fanáticos De impacto Y además Unas personas A las que aprecio mucho Que Dios nunca le falte Y que me permita Seguir siendo bendición Para ustedes Aprecio mucho A esas personas De verdad que sí Muchas bendiciones Abrieron paso En la vía Curos Después de que El aguacero de antenoche Se presentara Ningún derrumbe En el sector de Santa Bárbara ¿Qué dice el alcalde de Chucho? Según el alcalde de Santa Bárbara Los hechos se presentaron Durante las primeras horas De la madrugada de hoy Es bastante complicada La topografía En el cual pues Hay muchos Movimientos de tierra Que van a Obstaculizar Tanto parcial O totalmente la vía En el tema pues Ahorita no es Tanto de De alarmarnos Pues por el sentido Que ahí Están las diferentes Obras de infraestructura Vial Que están ejecutando Sobre este Importante Corredor Provincial Interdepartamental Pese a que el gobierno Ha generado recursos Multimillonarios Para atender Los puntos críticos Las exigencias técnicas A los contratistas Por parte de las autoridades Ambientales Ocasionan retazos En la ejecución De las obras Se proyectan digamos Contratos a 10 meses Para ejecución Y el contratista Tiene que llegar A sacar todos Los permisos De uso De cauce Aprovechamiento Forestales Todas las licencias Ambientales Que necesitan Para los botaderos En fin Una serie de situaciones Pues que Cada corporación Pues tiene sus Plazos mínimos Establecidos Lo cual Eso no estaban Estipulados En el contrato Inicial El trámite De esas licencias La presencia permanente De maquinaria En la vía Garantiza una rápida Remoción De los derrumbes Y el despeje Y desbloqueo De la carretera Bueno pero Por lo menos Hay paso En la vía Curomara Que es importantísimo Que lo vaya Porque a veces Cuando se cierra Esta vía Es grave Saludos Para nuestros Trevidentes Allá saludamos A Dele Sierra Que está en sintonía También a los que El mañana Sábado Hay unos almuerzos Deliciosos Hay picada Mista de cerdo En carbón y leña Picada De res Bicarne a la llanera Bueno Delicioso Hay huesos de marrano Hay sancoche De gallina gigante También hay Carne oreada No Una delicia Todo lo que hay en Carboni y leña Mañana esa la carta Y además Granizados Con estos climas Muy ricos Granizados A solo 3 mil pesos En Carboni y leña Parque Turbay Ya saben En Piedecuesta Que fue lo que pasó Con ese bus De metrolínea Que dicen las informaciones Porque el chofer Se le olvidó Que estaba manejando El bus Lo dejó parqueado Sin frenos Y prendido Que le va a responder El chofer A esa familia Esa familia Que se le acabó El negocio El salón de belleza Con el que comían Se quemó todo Le va a pagar Metro 5 Como le están mamando Gallo El operador O le va a pagar Metrolínea O se siguen chutando La pelota Que dice la información El accidente Se registró Luego de que Según testigos El conductor Del bus De metrolínea Descendiera del vehículo Segundos después El bus Sin pasajeros Rodó Y se estrelló Contra una vivienda En el impacto Rompió el contador De gas Lo que generó Que el vehículo Prendiera fuego Cuando el bus Toteó contra eso El señor Se paró en la puerta Él no hallaba Qué hacer Él se rascaba la cabeza Y él no hallaba Qué hacer El mismo señor Del accidente Hace como 20 días Un mes Este video Grabado segundos Después muestra El instante En el que el bus Está envuelto En llamas Momentos de angustia Vivieron los siete Ocupantes De la vivienda Más afectada Quienes debieron Evacuar por el patio Para pasar a la casa Vecina Y de esta manera No ser alcanzados Por las llamas Arriba en el segundo piso Estaba mi mamá Un hermano Que es enfermito De la cabeza Un sobrino Menor de edad Una hermana Y ellos pues Afortunadamente Logramos que salieran Por detrás de la casa Por un pecho Terrible eso Y me parece Que el señor De Metrolina Es muy irresponsable Porque el salón Era con lo que yo Trabajaba Y manteníamos Mi familia Mi esposo Lleva dos años Incapacitado Una pierna Y nosotros Ahora de qué Vamos a vivir Las autoridades Entregaron un reporte Sobre las posibles Causas del hecho Que dejó en total Tres viviendas Afectadas Y un vehículo Probablemente La situación No ocurrió No se sabe todavía Habrá que La investigación Será la que dice Si hubieron fallas Humanas Fallas mecánicas Metrolina 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 explicó Que a través De declaraciones Hechas por Julián Arenas Profesional de Planeación Del ente Gestor Que Metrolina Ha solicitado En reiteradas Oportunidades Al operador Movilizamos S.A. Que instruya A sus conductores Para que no Parquen En esta vía Según bomberos El conductor Del bus De Metrolina Quedó bajo Protección De las autoridades Para evitar Cualquier reacción Por parte De la comunidad Pues Dios quiera Que de verdad Respondan Pero Que sean responsables Señora gerente De Metrolina Construyó La estación De Piedecuesta En todas partes Construyeron Estaciones Menos en Piedecuesta Le están mamando Gallo a la comunidad Le han mamado Gallo al alcalde Además Les están acabando Las calles Como en el barrio San Marcos Es donde Les están parqueando Los buses A toda hora En todo lado En todo momento Por eso ocurrió Esa tragedia ¿Qué dice la comunidad? En el barrio San Marcos En Piedecuesta Manifestaron Su inconformidad Pues esta vía Del sector Se ha convertido En un parqueadero De buses De Metrolina Se ha denunciado En diferentes Entidades Para que saquen La Metrolina De acá Esto no es Un parqueadero No es un parqueadero Dicen que no aguantan Mal la situación Múltiples quejas Han llegado A la inspección De tránsito Del municipio En repetidas ocasiones Por intermedio De la policía De tránsito Municipal Se han realizado Operativos Para dar movilidad En este sector Teniendo en cuenta Que los buses Se estacionan acá Esperando El siguiente turno Tiempos que llegan A ser entre 15 A 30 minutos Lo cual Pues genera Una molestia Para los vecinos Según el funcionario En repetidas ocasiones Le han dado A conocer La situación A Metrolina Sin que hasta el momento De solución Al problema Nosotros muy gentilmente Hemos hecho la recomendación Por escrito A la empresa Metrolina A las operadoras Movilizamos Y Metro 5 Para que ellos Hagan un control En la operación Que estos buses Tienen Precisamente pues No es la causa Del accidente Ocurrible El día de hoy Pero vale la pena La oportunidad Para recomendar A los conductores De los buses Quienes finalmente Son los responsables Que el lugar residencial Está prohibido Para el estacionamiento De los buses De esta dimensión Y de este peso Por ahora Lo que espera La comunidad Es una pronta solución A esta situación Que se registra En el barrio Bueno Ya la policía De Bogotá Está tras la captura Del tipo Que le arrojó Ácido A una nena Que es de una familia Impoderosa en Bogotá El tipo Se llama Se llama Perdón Jonathan Vega Chávez Tiene aproximadamente Unos 35 años De edad Tiene cara de drogo El tipo Se dice Que tiene Algunos nechos En Bucaramanga Si usted sabe De ese tipo Mañana en la vanguardia Va a salir el nombre Y la fotografía Del tipo Ya en este momento La pueden ver En vanguardia digital Si lo quieren observar Después de la pausa ¿Qué dice la comunidad De brisas campestre De Girón Que están felices Porque el batallón Calda A los soldados De nuestro ejército nacional Les arreglaron 1400 metros De la vía principal ¿Qué dice El comandante Del batallón ¿Qué dijo El asesino Que mató A Heidiviana Gómez Cárdenas Cuando la hermana Lo confrontó En el hospital Cuando lo reconoció Para que la autoridad Lo capturara Después de la pausa Saludo a Motero Y pacto Donde usted Es el protagonista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña Engañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 Esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado nacional Tecnomecánico y de gases Para su moto? Solo en 15 minutos Sí señor Solo en 15 minutos ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además Todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San Todos disfrutan Carfri San Compartiendo nuestro sabor El sabor que te hace feliz En todo momento Carfri San Ricos y frescos Carfri San Disfrutamos Carfri San El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor de la ciudad Está en Carbón y Leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas Y muchas delicias más Acompañadas con Papa a la francesa Reciba su tarjeta De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor Hamburguesa al carbón Diagonal A la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute de promociones Y descuentos Domicilio 6837679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda Del motociclista Ubicados En el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele A Santander Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto Saludos motero Para los televidentes Que siguen con nosotros Saludos a Marlene Moro Martínez Una gestora cultural Que le encanta El programa Impacto Lo mismo saludamos A mi amigo Luis Fernando Medina Entona A mi amigo Carlito Reyes Y a su esposa Saludamos también A Rafael Moreno En Panamá Que está sintonizando En este momento Alina Andrea Aranda Valero También saludamos A Dianita S Y a Víctor Enrique Rueda Zapata De la ciudad de Cartagena Víctor Enrique Saludos motero Saludos motero Para Naidudo Espina En Barquisimeto Venezuela También a Xiomara Rosario Y a su esposo Domingo Ramos En la isla Margarita En Del motoclub Juan Griego Yo vivo en la playa De Juan Griego Sí Saludos también Para Alfier y Sierra Para mi amigo Félix González De Independiente Bikers Y también saludo Para Juan Carlos De Los Perros Nómadas También a quien más A Renegado Bucaramanga Francisco Yorquera Que también nos está Sintonizando Bueno muchas personas A Itay Guerrero Que estuve cumpleaños A Verónica Saigama En Medellín A Astrid Carolina Galvis En Mérida En el Vigía Estado Mérida En Venezuela A Adelina Sandoval También a mi amigo Efraín Roa El Marrano En Zapatillado En el Barrio Caldas Y a Garayín Rujeles También en el Barrio Osamane Si no me equivoco Y a sus hijos Que nos están Sintonizando Miren esta noticia En un barrio De Girón El Alcalde de Girón Es tan mal alcalde Que no gestiona Que no hace nada ¿Qué pasó? Le tocó al ejército Con recursos De la misma comunidad Y otros aportes Que ya lo va a explicar El Comandante del Batallón Arreglar una vía Mil cuatrocientos kilómetros De vía Mil cuatrocientos kilómetros Metros Perdón De la calle principal Del barrio Brisa del Campo de Girón ¿Cómo fue la noticia William? Chucho Mil cuatrocientos metros Fueron intervenidos Por hombres Del Batallón Caldas En este tramo vial Del barrio Brisa del Campo de Girón El cual se encontraba En el abandono Realizó un trabajo Durante tres semanas De mejoramiento De la vía Y de arreglo De las cunetas Para poder canalizar Las aguas Y de esta manera Preventiva Poder evitar Que las aguas Durante el invierno Ingresen Hacia las casas Y de esta manera Poder evitar Algún desastre O alguna tragedia Estas obras Son realizadas Por los ingenieros Del Batallón Caldas Sin ninguna remuneración Las administraciones locales Solo deben aportar Los materiales Se hizo un trabajo De mejoramiento De la vía De mil quinientos metros Y un arreglo De todas las cunetas Y también se aprovechó El tiempo Para arreglar Una alcantarilla Que colapsó Durante los trabajos Que se estaban desarrollando Asimismo Se benefició A cuatro barrios Que habitan Aquí en el municipio De Girón Que son los barrios De Brisa Campestre El barrio Villa Sandra El barrio Puelito Viejo Y Altos de Castilla Tres mil familias En todo el sector De los cuatro barrios Entonces estamos Previniendo las lluvias Y gracias a Dios Al ejército nacional Al coronel Vaquero Que nos colaboró En todo Al municipio Exteriores Hubo una lluvia Fuerte Y se nos dañó La vía Impresionante No podía subir carros Acá hay bastante Tercera edad Los niños Para el colegio Y era un problema Para poder bajar Estaba intransitable Era una carretera Demasiado horrible Cuando llovía Se tapaba la cuneta Esa Y quedaba intransitable La carretera Pero ahora Con este arreglo Que se hizo El ejército Es una maravilla Claro Todo cambió Una buena obra El ejército Que demuestra Que no solo está Para combatir En las montañas Y selvas de Colombia Sino también Para apoyar Las comunidades Que necesiten De sus servicios Que bien Que bien Felicitaciones Al ejército Al comandante De la quinta brigada Al general Zapateiro Y al comandante Del batallón Caldas Felicitaciones Saludos a Yolima Pérez En Zipaquirá Dragon Bikers A Inesita Y a su esposo El coyote Jairito Allá vamos Yo quiero ir a Zipaquirá Pasar Semana Santa Con este clima delicioso En Zipaquirá Huile un poco Del calor de Bucaramanga Y no para el frío Extremo de Zipaquirá También Angélica Carrillo A Misael Matzul Marulanda A mi amigo George Pachón Moreno A Javier Calaveras A Orlando Del Dragon Bikers De Zipaquirá También tenemos que saludar A quien más Tengo mucho amigo Por saludar aquí A Fernando Guzmán Francisco Corloz Duy Herrera Alejandro De Mostez Y Rafael Caricatura Valdivieso Caricatura Mi hermanazo Usted que es un gran líder A quien yo aprecio mucho Que está siempre pendiente Saludos a Motero También saludos a Motero Para Marlon Zafra Y a mi amigo Luis Fernando Medina Allá lo saludamos A Fernando De Betas Bueno Lamentablemente Yo lo único que les pido Es que En la noche Vayamos a comer En Marjuacos Que queda En el barrio Lonarano Junto a Glacé O en Marjuacos En la carrera 30 Con calle 20 Del barrio San Alonso Y también El domingo Deliciosa cazuela De fríjol Hueso de marrano ¿Quién más hay? Costillitas de cerdo Carne oreada Picada mixta Carne a la llanera De cerdo en cabina Muy deliciosa En carbón y leña Los espero entonces Me dan los nombrecitos Llegan un papelito Con la familia Y yo con mucho gusto Los saludo aquí en Impacto Saludo Motero Con la dirección De Álvaro Angarita Angélica Silvia Armando Y José Velázquez Pereira Le decimos Dios los bendiga Y feliz fin de semana Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Donde usted Teo Básquez Hazquez Gracias Las Trojas Gracias.